¿Cuál fue el partido de Pérez? ¿El gol puede haber cambiado todo esto, José? Creo que sí, creo que si hubiéramos hecho ese gol, creo que Pérez ya tiene que arriesgar, se abre más el juego, pero lastimosamente ahí eso se lo dejo a ustedes, que ustedes son los que tienen que hablar de eso, que la verdad que yo no me voy a referir al árbitro. Sí, uno aprende, la verdad muy difícil, duele, tenía la ilusión de ese torneo ser bicampeón con Heredia, pero no se pudo, ahora lo que queda es ir a la casa y ya el martes en adelante pensar en el otro torneo. Sí, la verdad que es difícil, pero nosotros nos dedicamos a eso, ahora hay que levantar cabeza y como le digo, el martes ya va a venir pensando en el otro torneo. Bueno, el primer tiempo en un centro me doblé la rodilla y me sonó un poco raro y después ya en la última jugada ahí salté y me terminé de dolar la rodilla y íbamos a esperar el lunes o el martes para hacerme otro sonido.